El encuentro nos muestra Me mueve, me mueve a seguir redoblando la lucha para organizarnos, para que los feminismos y transfeminismos redoblemos el esfuerzo, nos organicemos, craneemos estrategias, pensemos modos de seguir avanzando frente a esta ultraderecha que nos oprime, que nos persigue y que vemos como desde el sur las compañeras indígenas están siendo estigmatizadas y perseguidas y en cada uno de los territorios de diferentes estrategias de la ultraderecha sobre nosotras, nosotres, sobre las mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias. Por eso creo fervientemente que tenemos que redoblar el esfuerzo, organizarnos más, pensar estrategias en común, armar comunidad feminista y transfeminista para que podamos revertir, para que podamos cranear estrategias y construir juntas y juntas el mundo feminista y transfeminista que nos merecemos. ¿A qué nos mueve el encuentro? A que crezca este movimiento que es más que marea, que es eso, es el encontrarte con otras. Es mucha felicidad, te mueve por adentro interiormente con esto de que lo personal es absolutamente político, saber que las cosas no nos pasan a nosotras solas sino que le pasan a la otra, a la otra y es este sistema. Y la verdad que celebro los encuentros, celebro la lucha, celebro esto, que seamos cada vez más. O sea, hace 20 años que vengo al encuentro y es como muy, muy emocionante ver eso, cómo esta construcción, eso, nos llena de energía venir a los encuentros para todas las luchas que hay que dar. Porque estamos, es una radiografía del país también cuando venimos y nos encontramos, ¿no? Estamos pasando situaciones muy, muy terribles. Entonces eso, encontrarte con otras, saber que estamos luchando por transformarlo todo, eso nos enciende, nos mueve y por muchos encuentros más. Los encuentros siempre nos mueven porque encontrarse con alguien y abrazarse es una de las cosas más hermosas que nos puede pasar. Y si nos abrazamos entre compañeras de camino, si nos abrazamos entre las que luchamos por cambiar el mundo, ¡guau! Ese abrazo cuánto más vale. Y después de la pandemia y siendo el primer tiempo en que ya tenemos ley para que el aborto sea legal y siendo el primer encuentro en que hemos podido nombrarnos plurinacionales y pluridisidentes, ¿qué cosa más bella puede sucedernos que no sea encontrarnos? Y bueno, nos recibió San Luis esta vez, después de años de venir preparándose para el encuentro y estamos felices en primera instancia. Después salen todos los dolores de las luchas que debemos seguir dando, que son muchísimas, de cómo tenemos que seguir gritando fuerte libertad a las presas políticas, basta de genocidio al pueblo paraguayo, basta de genocidio al pueblo mapuche, basta de genocidio a los pueblos originales en el Aviyayala, libertad a nuestros cuerpos en cualquier lugar que vivamos de este mundo, organizémonos para ser más felices, digamos, vamos a seguir buscando la palabra que nos encuentre cada vez más y vamos a seguir caminando hacia ese horizonte que creemos sin opresiones y con todas las libertades. Que necesitamos estar juntas, que necesitamos estar en las calles. Y asombrada de ver tantas mujeres, tanta gente luchando, peleándola.